Y si usted tiene alguna duda del proceso electoral de noviembre, visite telemundo.com donde encontrará la sección Planifica tu Voto. David Rodríguez nos explica todas las herramientas con las que usted podrá contar y cómo navegar. Si usted planifica su voto, no debería tener problemas para participar este año en las elecciones presidenciales, que serán históricas y que se llevarán a cabo en medio de una pandemia. La herramienta para hacerlo la tendrá en la palma de su mano tras el lanzamiento que hace hoy la cadena Telemundo de una guía digital para votar. Y tu buzón se convertirá en una urna de votación. Lo primero que debe tomar en cuenta es que las reglas de participación varían dependiendo del estado donde usted viva. Algunos centros de votación estarán cerrados, otros estarán abiertos semanas antes. Debe acceder a la página telemundo.com diagonal planifica tu voto y para obtener los detalles solo tiene que seleccionar su estado. Le va a decir cuándo es la fecha límite para registrarse para votar y cuándo es la fecha límite para enviar su boleta por correo. Incluso tiene el mapa del país que le va a decir si el COVID-19 podría ser usado como excusa para solicitar voto por correo. Gracias David por ese reporte. Telemundo se unió a BuzzFeed News para realizar una encuesta a la generación C, Z, que son los jóvenes entre las edades de 18 y 24 años y los millennials que tienen entre 25 y 34 años. Siete de cada diez jóvenes latinos están de acuerdo que la igualdad es un tema que motiva su voto. Más de la mitad están involucrados en iniciativas como Black Lives Matter, DACA y LGBTQ. En cuanto a de qué manera se ven las noticias hay otra respuesta. Un 62% de los entrevistados lo hace a través de las redes sociales y un 43% dijo que lo hace por televisión. Entre los temas que resaltaron como de alta importancia para los jóvenes están los siguientes. La educación. Siete de cada diez de los entrevistados piensa que el gobierno debe proveer educación gratuita para todos. Cada ocho de diez considera que se debe legalizar el uso medicinal de la marihuana a nivel nacional, mientras que cada seis de diez quieren que se legalice la marihuana recreativa en todo el país. De acuerdo a esta encuesta, el 49% de estos jóvenes creen que se debería legalizar el aborto, pero el 40% lo considera un asesinato. de acuerdo a esta encuesta, elohinismo es un asesinato. Gracias.